nuevamente acá. Señores, esta noticia es realmente muy lamentable, esta situación que ha estado pasando con este joven llamado Jota. Todos conocemos que fue en un principio un adorador que marcó una generación de una manera poderosa. Yo sé que muchos de ustedes llegaron a conocer los inicios de este joven. Apenas era un niño de casi 12 años. Ustedes vieron verdaderamente cada vez que escuchamos esta canción que se hizo mundial, todo el mundo se acuerda de este joven. Marcó una generación, marcó una juventud de una manera impactante. Realmente para nadie es un secreto que ahora está atravesando una situación ya que sus sentidos fueron extraviados. Si apartó de Dios, tiene una ideología diferente. Tiene un comportamiento que para nadie es un secreto. Estamos viendo ahora su situación física, mental, su situación psicológica, sus principios fueron pues derribados y fueron extraviados. Es impresionante la noticia que él publicó en su cuenta de Instagram. Vamos a ver que se publicó hace ya apenas un día. Hola, ¿cómo están? No sé cuando este video va a ser publicado, va a ser mañana, tarde o noche, y cuál día. Pero estoy pasando para compartir con ustedes un momento muy bacana en mi vida. Estoy específicamente ahora en Santa Catarina, Blumenal. Yo vine realizar algunas cirugías de feminización facial y corporal junto con la Transgender Center. Y yo no quería grabar este video toda enxada, en una maca, no sé. Entonces estoy aproveitando para grabar este video. Yo con certeza voy a postar después de haber acontecido los procedimientos. Yo me gusta contar después de haber acontecido la cosa. Sin estar aquí, pero quería compartir con ustedes este momento especial porque es muy personal. Y aproveitando que estamos en el mes de la mujer, esta mensaje de que yo creo que el auge de toda mujer no tiene a ver con estética, pero tiene a ver con hacer a su voluntad, vivir lo que ella siempre quiere, hacer lo que ella siempre sue. Y como siempre deseje mucho este momento, espere estar en buenas manos, como estoy en las manos del Dr. Martins, quien va a realizar todos los procedimientos, Dr. Karina, toda la equipe de estos excelentes médicos. En este video, gran parte de lo que pude traducir, él se va a someter a unas operaciones. Número uno, se va a realizar una armonización facial y una prótesis mamaria. Antes de él entrar al quirófano, pues quiso hacer ese video para informarle a sus seguidores. Para nadie es un secreto que ya hacen alrededor de tres o cuatro años, si mal no recuerdo, que él toma la decisión de abandonar el camino cristiano, abandonar su ministerio, abandonar ese talento que Dios le había entregado. Y tuvo una ideología distinta. Desde ese momento, pues él se declara, declara su amor a el sexo igual. Esto conmocionó a todo el mundo, a una comunidad cristiana inmensa alrededor del mundo. Muchas críticas, muchas personas con diferentes tipos de opinión. Todos conocemos lo que acontece. Mire, el objetivo de este video es para que usted reflexione, para que usted llegue a un momento de su vida y entienda que no es el dinero, que no es la fama, que no es el estrellato, que no es la posición en la que el hombre te puede colocar. Hay algo, si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes un momento de intimidad con Él, pues para nada, sí. Y yo sí le aconsejo a todos los que están ahí, que nos unamos y vamos a seguir orando por este joven, porque yo creo que lo que Dios depositó sobre él, aunque todos conocemos que fue engañado, está siendo engañado. Y ahora el proceso quirúrgico que él se quiere hacer de operarse la cara para parecerse más a una mujer, operarse el pecho también para colocarse el seno y un sinnúmero de cosas que usted y yo entendemos que está violentando los principios divinos. Varón y hembra lo creó Dios. Y es penoso, yo quiero que usted ore por él, ore en sus oraciones, lleve a este muchacho, porque marcó una generación, marcó un tiempo, una época de una manera sobrenatural. Me marcó a mí, marcó una juventud de adoradores que verdaderamente después de esta situación, mucha gente ha quedado marcada. ¿Saben lo que me sorprende? Esa canción que ustedes escucharon. Él fue atacado por algo que él mismo cantó sobre los hijos de Eli. Recuerden que los hijos de Eli estaban haciendo un desorden en la casa de Dios, estaban pecando, no se habían apartado del pecado, no se guardaban delante de la presencia de Dios. Y usted sabe lo que acontece. Entonces él dice, los hijos de Eli se extraviaron de la verdad, pero hay una generación que será diferente a ellos. Él en esa canción está relatando de que somos parte de esa generación que no se va a doblegar durante el pecado, no se va a doblegar ante las propuestas y ante aquellos beneficios pecaminosos. Pero para nadie es un secreto que realmente él no pudo poder resistir aquellas pruebas y aquellos deseos pecaminosos. Es muy penoso, señores, pero necesitamos seguir orando por él. ¿Sabe por qué te pido la oración? Porque muchos de ustedes fueron restaurados por esas canciones. Ustedes sintieron mucho a Dios escuchando a este muchacho. Ustedes hablaron lengua, ustedes danzaron, ustedes gritaron, ustedes fueron emocionados de una u otra manera con las canciones de este joven. Y entonces, si usted, cuando pasó su momento de proceso, escuchó esta canción y recibe liberación, ahora él necesita la oración de usted. Él un día te dio la mano dedicando a una canción que confrontó y trató con todos los corazones de una juventud y una generación. Ahora, él está en ese mismo lugar que necesita la oración. Oramos para que sea Dios que quite de su mente ese espíritu de confusión. Hay mucha gente que dicen, ya eso se perdió. Y más con esta decisión que él ha tomado ahora de operarse el rostro, ponerse unas cuantas cosas. Entonces, mire, la Biblia dice que mientras haya vida, habrá oportunidad. Él, mientras esté vivo, tiene la oportunidad de convertirse, tiene la oportunidad de arrepentirse. Y yo confío fervientemente de que él va a tener un encuentro un día con el Señor. Y ese llamado que está ahí lo va a despertar, lo va a llamar. Y tenemos la esperanza de que volverás nuevamente a cantar para el Señor. Así que Dios te bendiga, comparte este video y no te olvides orar, llevar en tus oraciones, en tus clamores, este hombre que marcó una generación.